Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy estoy aquí con mi coco, con mi piñi ¡Uy no está! No, 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 está, 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 está Es que se ha petido para el perro Con mi piñi Hoy estoy con Patri, ya la conocéis, la tenéis muy vista Porque es la que siempre se apunta a todas mis locuras El último vídeo en el que la habéis visto es en el vlog más del making of de la sesión de fotos Que fue muy divertido O sea, sí, lo pasamos muy bien Fue muy chulo ese día, en serio Muy guay con no Mucho trabajo, bastante cansada, es mucho frío Y trabajo previo, que parece que no, pero trabajo previo Sí, sí, tuvimos que preparar todos los outfits, tal Pero bueno, hoy la he vuelto a liar, vuelve a estar aquí conmigo Porque hemos preparado otro vídeo de estos de moda Porque os pregunté, me dijisteis que os gustaba No dudéis en dejarme abajo en comentarios cualquier sugerencia para vídeos de este tipo Porque tenemos algunas ideas El vídeo de hoy lo que hemos hecho ha sido preparar varios outfits para todo lo que son las fiestas Pero hemos pensado en outfits de noche, rollo de salir de fiesta, más monos, de arreglar Y otros que sean más como para ir a comer con la familia, más de normal Más relajado Más casual Más casual Dentro vídeo Más casual 的 ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a ver las de noche, donde veréis que hay un poco de todo, también versión más vestido, mono, versión un poco más de fiesta Sí, exacto, así que dentro de vídeo ¡Gracias! 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 Y luego pues vas probando tú Decidnos abajo en comentarios cualquier sugerencia de vídeos, bueno de moda o sin moda o algún tag que queráis ver con Patry No, tag no Sí, sí, una cosita No, podríamos hacer algo de fotos de cuando estábamos estudiando maquillaje ¡Hostia! Sí Habría que buscarlas pero... Seguro que hay Telita, telita Podríamos hacer un tag de la... Tengo varias en mente ya Sí, estoy viendo la abuela, la geisa El payaso asesino ¡Oh! La sangre, la sangre Pues nada, esperamos que os haya gustado y espero que os estén gustando mucho los vídeos Del Christmas Hack Os recuerdo que tenemos un vídeo cada día hasta el día 31 El 16 tenemos directo aquí en el canal ¡Eso es interesante! Sí, sí, va a ser muy divertido Y os recuerdo el horario de vídeos que son aquí en el canal principal los lunes, miércoles y viernes Y el martes, jueves, sábados y domingos tenemos vlogmas en el canal de vlogs No os los perdáis porque también son la risa Sí Que además este año me estoy regalando A mí me encantan, ¿eh? O sea, estoy haciendo unos vlogmas O sea, estoy grabando mucho este año Me lo estoy currando No, no, estás cumpliendo, estás cumpliendo Sí, sí, estoy Muy bien, estoy con el serie Pues nada, eso sería todo por hoy Dadle like, suscribiros, dadle a la campanita Etc, etc, etc Espero que os haya gustado mucho ver a Patrick por aquí Y nada, que nos vemos ya ¡Adiós! 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 ¡Adiós!